Hay una realidad que este canal hoy en día no tiene muchas visitas, o sea, tiene muchos seguidores, 40.000 casi, faltan 200, lindo objetivo para las próximas semanas, podemos decir. Sí, creo que si hago un buen video viral, o por lo menos que tengo una buena cantidad de visitas, podemos meter los 40. Pero la realidad es que no hay muchas visitas, y esto me lleva a pensar, ¿voy a hacer mi contenido basado en visitas, o simplemente para mí y para comunicar lo que yo quiera? Y me voy a quedar con la segunda. Así que hoy, por ejemplo, voy a hablar de una reflexión que voy a empezar a hacer diario. No sé si yo todos los días voy a subir un video, hoy está bueno porque creo que el tema está bueno, pero nada, como que quiero que mi pilar de mis contenidos sea TDA, por un lado. Bueno, es como una mezcla, ¿no? Siempre tecnología. Y por otro lado, estoicismo, ¿no? Creo que es una parte importante de mi vida, de cómo ir leyendo, ir practicando, ir aprendiendo sobre esta filosofía que está buena. Nada raro, ¿no? Sin meterme muy profundo, ¿no? Tampoco es que voy a armar un libro. Pero, sí, nada, creo que compartir esos conocimientos y lo que yo vaya viendo, y también compartir mis puntos de vista y mis experiencias creo que sirve porque uno nunca sabe. Me ha escrito mucha gente que le ha servido cosas que he compartido. Así que, bueno, hoy en día la frase de hoy era una que siempre comparto porque la verdad que me ha pegado un montón de veces en mi vida, que es que no hay viento favorable para un barco sin destino y que la dijo, o la escribió, mejor dicho, Séneca, que fue uno de los primeros filósofos estoicos. Y esto me llevó a una reflexión de los últimos días, de cómo vengo, entre todas esas cosas que vengo viviendo, con mucha ansiedad realmente, porque estoy en un momento donde tengo mucha ansiedad. Porque como que estoy en un momento de incertidumbre y por ahí a alguno le sirva porque pueda estar pasando lo mismo y me gusta compartir eso para ver a quién le puede servir. En estos momentos estoy como, bueno, obviamente estoy en Perú, para los que no saben, estoy por trabajo acá en Lemon, en Perú. Todavía no se sabe bien qué vamos a hacer el próximo trimestre, creo que me quedo acá, pero bueno, es una de las decisiones que tengo que ir viendo, tanto tomar yo como lo que tome, en cuanto a lo que tomen mis superiores en Lemon, de decir, che, lean, quédate allá en Perú o andate. Pero yo tengo que ver qué hago de mi vida, en base a eso, decir, bueno, qué voy a hacer. Y es una incertidumbre, o sea, yo tengo mi casa, entre comillas, en Ushuaia, donde está mi familia, pero la realidad es que mi familia está desperdigada por el mundo, ¿no? Mis hermanos están en Nueva Zelanda, mi mamá está en España. Entonces es como que estoy en una situación donde no tengo un lugar, mi única preocupación en este momento es Budín, mi gata, que está en Ushuaia, está bien cuidada, así que no tengo problema por eso, pero es lo único que hoy tengo, básicamente, no tengo nada más. Tengo amigos por un montón de lados, tengo amigos en Mar del Plata, tengo amigos en Ushuaia, tengo amigos en Buenos Aires, tengo amigos en Rosario. Creo que la mayor concentración diría que está en Mar del Plata, que fue donde viví la mayoría de mi tiempo, hasta 2018. Pero bueno, nada, estoy en esta situación y digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Y nada, estoy como decidiendo estas cosas y me volvió a pegar esta frase porque dijo, bueno, una de las cosas que quiero hacer es empezar a organizar de nuevo mi vida de contenidos, quiero empezar a subir contenido, como subir otra vez un video acá. Y una de las cosas fue, bueno, volver a subir frases estoicas, que es como una reflexión que hago todos los días en base a alguna frase que encuentre estoica y que las tengo todas de forma aleatoria en un Notion, que después algún día les puedo mostrar porque les puede servir alguno para hacer contenido. Conozco mucha gente que ha arrancado sí y la página se ha hecho conocida y hoy vive de eso. O no, no sé si vive, pero ha sacado una buena diferencia de dinero, si también lo quieren buscar por el lado de business, de negocio. Pero bueno, yo personalmente lo hago porque me gusta y ojalá que llegue a mucha gente porque me serviría, no sé si me serviría, me gustaría que llegue a mucha gente porque así como a mí me ha ayudado mucho hacerme estas reflexiones, estaría bueno que llegue a otras personas. Creo que esto es más un podcast que un video. Y no, no le voy a poner B-roll o no mucho por el momento. Falta que salga pronto una inteligencia artificial que me ponga B-roll, o sea, imágenes mientras voy hablando que estén relacionadas. Hoy me tendría que poner a hacer un trabajo bastante manual y no sé si lo voy a hacer. Y tampoco quiero hacer lo que hace el resto. Si yo me quiero sentar acá, adelante de la cámara y charlar con 10 minutos, lo voy a hacer. Si no lo ven mucha gente, no me interesa. Creo que esto puede quedar también para mí, a futuro, de verlo, no sé, dentro de 20 años y decir, mirá, volvés a lo que pensaba o che, qué bueno que en ese momento me hizo un cambio y que hoy lo veo reflejado en X o Y. Pero bueno, volviendo, esa es muy tedea, nada de irme por las ramas. Volviendo, nada, tengo que tomar decisiones. Y bueno, la reflexión que saqué es que tengo que imaginarme primero, antes de tomar decisiones de cómo va a ser mi vida, qué es lo que quiero, tengo que imaginarme cómo sería mi vida ideal. Y creo que es una buena reflexión que pueden hacer ustedes y que me gustaría que empecemos a generar esa cosa de che, dejame en los comentarios qué opinás sobre esto, dejame en los comentarios cuál sería tu vida ideal, cuál sería un día ideal en tu vida. ¿A qué hora me levantaría? ¿Qué es lo primero que haría? ¿Con quién lo compartiría? ¿En dónde quiero estar? ¿Quiero abrir la ventana? Hoy abrí la ventana y veo el Pacífico, me parece una locura eso, o sea, estoy en un lugar realmente increíble, está buenísimo, pero ¿dónde sería mi lugar ideal? ¿Con quién compartiría eso? ¿Con quién me iría a tomar la cerveza los fines de semana? ¿Qué actividades haría? Entonces creo que es importante tomar primero, imaginarme eso y después en base a eso decidir qué es lo que quiero hacer en mi futuro. Yo tengo en este momento la posibilidad de elegirlo, ¿no? Creo que es una gran ventaja de ya haber descubierto qué es lo que a mí me gusta y lo que soy bueno, que es marketing, comunicaciones, para el distraído que haya por ahí. Y es una gran ventaja eso y también creo que es importante para ustedes, para el que vea esto y le interese, también encontrar lo mismo. Y sí, no voy a editar eso, o sea, este video creo que va a salir corrido porque creo que está bastante bien. Pero bueno, nada, me gustaría que generemos eso también, que en los comentarios alguno me diga, che, mirá, pienso esto, qué opinás de tal cosa, vos que hiciste tantos cursos, porque ahora le dices tantos cursos y cosas que por ahí puedo ayudar en alguna cosa a ustedes. Pero bueno, nada, ¿qué me imagino yo? Y es difícil, qué buenas preguntas porque está bueno, a qué hora me levanto y ahora me estoy levantando a 6 de la mañana, me gusta, y me voy a correr. Eso es lo primero que hago en el día. Y lo que estoy haciendo es un sistema de organización que voy a hacer un video al respecto. Creo que no tiene nada privado como para que vean que me pueda llegar a afectar. Pero ahí se ve en el iPad. Tengo dos listas de tareas, la lista de tareas personales y la lista de tareas de Lemon. Y después tengo como frases, ah, y lo más importante de mi vida, que es budín. Una foto con mi enana. Ahí está. Para verla todos los días y bueno, nada. Parece una pavada, por ahí alguno que no tenga mascotas diría, este chabón está loco. Pero bueno, hoy la verdad que lo único que tengo que me date a nivel algo es budín. O sea, tengo que ir a buscarla o me la van a tener que traer si es que seguimos viajando. Creo que la decisión que, lo que hoy me imagino que sería mi futuro como me gustaría, sería seguir viajando porque me ha gustado esta experiencia de venir acá y abrir un país nuevo y hacer marketing y entender qué es lo que quiere el usuario de acá y transmitírselo. Y creo que lo hemos hecho muy bien. Ya tenemos más de 50.000 usuarios en un mes y pico. Así que fue una experiencia increíble. Sigue siendo una experiencia increíble. Vamos a ver cómo sigue. Pero bueno, eso me pareció interesante. Y bueno, mis listas de tareas personales. Tengo, por ejemplo, lavarme los dientes. Increíblemente lo tengo que anotar porque tengo TDA y ya hablaré un video al respecto que tengo, que estoy escribiendo el guión. Ir a correr, hacer abdominales, cargar el Apple Watch. Porque si no, también me olvido y después. Ahora, por ejemplo, estoy cargando aire y es noche. Ducha, desayunar, leer diario estoico, lavarme los platos, hacer la cama, irme a la oficina, estudiar, hacer journalism, o sea, escribir un resumen del día. Eso lo tengo que empezar a hacer, hace rato que lo tengo que anotar y no lo hago. Leer algo, o sea, me quiero poner por lo menos 30 minutos, arrancar con 30, 15 minutos, después 30, después una hora, pero hacerme el hábito de leer. Leo bastante, pero no algo que digas, bueno, no hay una consistencia en eso. Y después, bueno, ahora me anoté también publicar una frase estoica y publicar algo en un Instagram que esté haciendo, una cuenta, una serie de cuentas sobre TDA. Llaman Lean con TDA y ahí voy contando cosas de TDA. Y después tengo abajo anotados ejercicios que hago, porque me compré dos pesas y simplemente salgo correr y hago esas pesas hasta que pueda hacer tenis, porque acá en Perú, por ejemplo, para hacer tenis tengo que sacar el carnet de extranjería, que ya lo pedí, pero bueno, estoy esperando las cosas. Y por la tarea de Lemon, bueno, revisar los comentarios en YouTube, en Instagram, en TikTok, publicar en X y bueno, ya ahí después arranca la lista de tareas que tenemos todos los días, ¿no? O sea, de trabajo, de lo que hacemos, de crear contenido, de crear campañas de ads, de hacer los warning para mail, hago un montón de cosas en Lemon. La verdad que esta experiencia también ha aumentado mucho las responsabilidades y la cantidad de tareas que hago ahí. Entonces, creo que también puedo hacer contenido de eso al respecto y puede estar bueno a alguno que le interese. Así que nada, no, la verdad que estoy contento con todo lo que estoy viviendo, pero sí tengo que empezar a tomar esta decisión de decir, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer de mi futuro? Y nada, ahí voy a tener que tomar esa decisión y decir, bueno, en base a esta lista que me haga yo de decir, bueno, ¿dónde quiero vivir? ¿dónde quiero estar? ¿con quién quiero estar? ¿Cómo me imagino que sería el día perfecto? En base a eso, poder tomar el resto de decisiones que me toca tomar en los próximos días, de dónde voy a ir, qué voy a hacer, si voy a seguir trabajando, o sea, lo que estoy haciendo, si voy a cambiar, si quiero irme para otra área, si quiero hacer lo que sea, ¿no? Entonces, nada, creo que eso es importante. Y ya les digo, me gustaría que esto sea un poco más recíproco y ver qué hay del otro lado de ustedes. Así que cuenten conmigo, ya lo saben obviamente, que me escriben por Instagram o Twitter o lo que sea, y siempre voy a estar respondiendo. Pero, nada, creo que está bueno compartir esto y este es mi canal. O sea, compartir lo que me gusta. Por ahí mañana sale un review del iPad. Tengo ganas de hacer un review del iPad hace rato porque... Bueno, batería restante 80%. Bueno, espero que no se haya cortado el audio, pero ahí hay un pequeño corto por lo que mostró la pantalla. Bueno, la cámara que estoy usando en este momento, la Pocket 3 DJI, que graba bastante lindo por lo que ven. Le faltaría un poquito más de desenfoque, pero bueno. Bueno, nada, eso está. Creo que está bastante bien. Cómo grabo estos videos. Todas esas cosas quiero subirlas. Pero bueno, se va a ir mezclando con todas estas cosas y va a ser así. Y al que le guste que lo vea y al que no le guste que no lo vea. Quiero hacerlo por mí. Ya este canal no genera algo económico. En su momento lo generaba, ahora ya no genera un rendimiento económico. Así que lo que hago acá es porque a mí me gusta. Bueno, se murió. No sé qué le está pasando. Se está desconectando y conectando el micrófono. No sé qué le pasa. Raro. Pero bueno, lo voy a poner a cargar y ver qué onda. Pero bueno, así termina este video de hoy. Mañana por ahí haga otro. Vamos a ver. Y no sé con qué saldré. Pero bueno. Ahora estoy preocupado. Es la primera vez que pasa esto que se desconecte. Raro. No sé si porque lo tenía y estaba tocando el botón o algo. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Nada, espero sus comentarios y no sé. Veré si comparto la reflexión final de cómo sería mi vida ideal. Aunque creo que es un poco privado por ahí. Por el momento. Y después veré. Pero bueno. Nada, son un montón de decisiones y está bueno hacerse esas preguntas. Y ojalá que le sirva alguno. Así que nada. Nos vemos mañana. Y ojalá que le sirva.